Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Monterrey en contra de León, en partido pendiente de la Liga MX. Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like ya de allá si crees que el equipo de Monterrey vencerá a León. Amigos, que en si hasta el final de este video les diré cómo ver este partido totalmente en vivo, pero antes te pido por favor y también te invito a que te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones. Y bueno banda, buen partido tendremos este miércoles 10 de marzo, con el duelo pendiente de la jornada 3 del torneo clausura 2021, donde los rayados del Monterrey busquen aprovechar su condición de local para seguir con su buena inercia positiva. Pero antes tendrán que recibir al monarca, al actual campeón del torneo, el León. Cracks, por un lado tenemos al equipo local, los rayados del Monterrey. Los rayados han cumplido con una muy buena campaña, y es que después de 9 jornadas, los rayados acumulan un total de 5 triunfos, 3 empates y únicamente han caído en una ocasión. Por lo que ahora buscarán aprovechar su buena inercia y sacar los 3 puntos ante el equipo de León. Amigos, como recordaremos, los rayados vienen de una gran victoria la jornada pasada, cuando recibieron al Querétaro, logrando vencer los 2 a 1, con doblete de Funes Morí. Por otra parte amigos, tenemos al equipo de León, los dirigidos por Nacho Ambriz. El León es la otra cara de la moneda, con una temporada realmente decepcionante. El actual campeón del fútbol mexicano, no encuentra la manera de despertar, y es que después de 9 jornadas, únicamente ha podido ganar en un par de duelos, por un empate y 6 descalabros. Cracks, el equipo de León viene de visitar al América, el pasado sábado en cancha del Estadio Azteca. En esa ocasión terminaron por perder 2 a 1, pero bueno, el día de hoy intentarán levantar y sacar los 3 puntos. En la tabla general amigos, encontramos a los rayados del Monterrey en la tercera posición con 18 puntos, mientras que los esmeraldas son penúltimos con apenas 7 unidades. Y bueno cracks, dicho todo esto, el partido entre Monterrey y León podrá seguirlo a través de la señal en vivo de... Este partido se verá por la señal de Fox Sports en México, y dará inicio a las 9pm hora del tiempo del centro de México. En Estados Unidos dará inicio a las 7pm hora del Pacífico, y a las 10pm hora del Este, y se podrá ver por la señal de tu DN. Cracks, hemos llegado al final de este video, si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!